Dicen que los cuentos fueron hechos para contarse. No importa quién los cuente, no importa quién los hace, lo que importa es que se cuente. Haz lo que puedes con lo que tienes. Ve el libro Recreyendo, de Franco y Nuño. Santi y Dana estaban viendo la tele cuando de repente apareció un comercial que anunciaba la nueva consola de video N86 con lo último en tecnología en juegos y con navegador de internet en televisión. Saltaron del sillón como chinches y corrieron con mamá para decirle ¡Mamá, mamá! ¡Queremos la nueva N86! ¿Nos la compras? ¡Anda! ¡Sí, di que sí, ma! Veamos, niños, dijo mamá. ¿Qué les parece si ahora que están de vacaciones hacen algo creativo y ustedes mismos se la compran? Pero cuesta mucho dinero. ¿Cómo podríamos conseguirlo? exclamó Dana. ¿Quieren o no quieren la consola? Queremos la consola. Pues, por lo que quieres, haz lo que puedes con lo que tienes. ¿Con lo que tenemos? Pero nunca hemos trabajado y somos muy pequeños para que nos contraten. No tenemos nada con qué empezar. Vuelvo a preguntar. ¿Quieren la consola, verdad? ¡Sí, ma! Entonces, ustedes mismos pueden generar su propio empleo para conseguir el dinero. ¡Nosotros! exclamaron sorprendidos. Así es. Primero, vamos a ver cómo producir con lo que ustedes ya tienen. Su talento. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Dana? A mí me gusta mucho tomar fotografías. ¿Y a ti, Santi? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pues, a mí me gusta mucho usar las herramientas de papá y hacer cosas con madera y metal. Bien, ahora veamos. Si tú, Dana, tomas fotos. Y tú, Santi, fabricas unos hermosos marcos. ¿Podrían vender un marco con una foto linda a nuestros amigos y vecinos? ¡Sí, ma! Y no tendríamos que invertir casi nada, dijo Dana. Yo tengo mi cámara y Santi tiene las herramientas de papá y muchos materiales. ¿Tendríamos mucha utilidad? De inmediato, Dana y Santi hicieron varios carteles anunciando los nuevos servicios y los pegaron en los postes cercanos a su casa. Además, con ayuda de su mamá tomaron su agenda y llamaron a todos los vecinos para ofrecerles sus servicios. Sus clientes se podían llevar una foto con un marco a su gusto, hecho por ellos mismos. El teléfono comenzó a sonar y cada vez tuvieron más y más trabajo. En algunas semanas, los pequeños habían conseguido el dinero para la consola e incluso invitaron a sus papás al cine con el resto de las ganancias. Muy bien, los felicito, dijo papá. Lograron su objetivo. ¿Qué aprendieron? Aprendimos que cuando quieres algo, lo único que necesitas es una buena idea y hacer uso de lo que tienes, tu talento. Muy bien, Dana. Ahora, entremos al cine. Sí, papá. Y nosotros pagamos las palomitas y los refrescos. Hasta para eso nos alcanzó, dijo Dana muy feliz. Siempre puedes producir algo con lo que ya eres. Este cuento me encanta porque nos invita a descubrir nuestros talentos, mirar hacia nosotros y ver qué talentos ya tenemos y con qué recursos que podemos obtener muy fácil podemos generar ingresos. Yo creo que generar ingresos tiene mucho que ver con la creatividad, la imaginación y quitarnos esas barreras y esos límites que a veces pensamos que tenemos. Y me parece genial para los niños y los jóvenes que puedan empezar a hacer algo por ellos mismos para conseguir lo que quieren. Soy Leonardo Lara. Hasta la próxima.